Vamos a analizar la princesa de bastos. Por empezar es una mujer generalmente joven o con un alma jovial, ya que la princesa representa justamente una mujer muchas veces soltera y que tiene el futuro por delante y donde está cargada de ese entusiasmo. El bastos tiene que ver con el elemento fuego, la persona está muy energizada o en función del amor o en función de las diferentes posibilidades que la vida en sí le ofrece. La persona tiene empuje, energía, acción, valor, también la capacidad de brindarse, de enamorarse de una manera apasional, ser muy afectuosa, muy demostrativa. La persona está vivenciando en la vida un momento alegre, cargado de endorfinas, que puede activar de una manera positiva. De hecho también favorece para el deporte o para cualquier actividad que requiera mucha energía física. La persona está muy estimulada, muy alegre y con la capacidad de proyectarse al mundo con esa fuerza que el fuego, que está representado por los bastos, en sí conllevan. Así que la persona está muy activada en pos del futuro, en pos de sus objetivos o de sus logros. Obviamente en el amor la persona vivencia esa relación con mucho empuje, con mucha alegría, también las actividades físicas o los deportes. Básicamente es una persona que se conecta a través de la acción, a través de los estímulos, con el amor o con el mundo circundante. Obviamente al revés, refrena esa energía. La persona estaba con ese entusiasmo que por alguna razón se vio refrenado o alguna decepción que da como resultado que esta princesa en este momento se encuentre al revés. La energía de la carta se esente, pero esta mujer no puede canalizarla de la forma conveniente. En el caso que un hombre pregunta aparece la posibilidad de conocer una mujer de estas características. Muchas veces de fuego, que puede ser de Aries, Leo, Sagitario, pero independientemente del signo, lo que marca son las características. Una mujer que puede movilizar a través de una presencia muy enérgica y muy activa, lo que va a generar mucha alegría y placer. Así que es una carta positiva, una carta alegre, una carta movilizante, donde la persona tiene la capacidad de vivenciar, gracias a esa alegría o esa fuerza de voluntad, un momento pleno y un momento próspero. Gracias.